¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es un video sobre compras de despensa, fruta y verdura. Pues son poquitas cosas, pero igual quiero compartirlas con ustedes. Y vamos a comenzar por este surtido rico de la marca Gamesa de 305 gramos. Es, dice, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Galletas surtidas, contiene tipo chokis, emperador, mamut, unas barritas como de coco y estas que son como suavicremas, ¿no? Pero la otra se llama cremas nieve, me parece. Y esta tuvo un costo de $28.90. Por aquí tengo dos cajas de leche, cada una contiene litro y medio. Es de la marca Great Value y es deslactosada. Cada una me costó $24.90. Por aquí tengo una salsa valentina, esta no puede faltar. Esta es la favorita de la casa, contiene 250 mililitros. Esta me costó $7.00. Por aquí también me traje dos cajitas de media crema. Cada una contiene 250 mililitros. Y es de la marca Great Value. El costo por pieza fue de $8.90. Me traje en esta ocasión este almíbar de fruta. Igual de la marca Great Value. Vamos a probar a ver qué tal está. La verdad que no tengo menor problema con esta marca. Yo sí la recomiendo. Espero que este no... Lo que pasa que a veces, por ejemplo, de las marcas Lider, son un poco más dulce. Y los que son otra marca, vienen un poquito más sin tanta azúcar. Lo cual para mí es genial porque no me gusta tan dulce. Entonces, si Great Value trae un poquito menos de azúcar en su almíbar, va a estar perfecto para mí. Porque a mí me gusta un poco más simple que lo normal de un almíbar. También me traje este... Mitades de Durazmos. Este me costó $34.90. Y este $44.90. Me traje una margarina sin sal de la marca Aurrera que tuvo un costo de $11.00 y contiene 225 gramos. Unas sabritas ruflas de 20 gramos. $5.00 me costó. En esta ocasión traje este papel higiénico porque no encontré del otro. Pero este ya lo probé. Es la segunda vez que lo ocupo y la verdad no está mal. También está... Pues es rendidor. Me pareció buena opción. Este tiene un costo de $18.00. Por aquí el que igual no debe faltar, el desinfectante. Yo estoy usando de esta marca. La verdad me ha funcionado bien. Este contiene 226 gramos. Su aroma es muy rico, muy así de fresco. Ahí lo dice. Y me... Tuvo un costo de $45.00. Igual para el baño me traje este aromatizante de la marca Great Value. Vamos a ver qué tal funciona. Y me lo traje en aroma cítrico. Por aquí también tengo unos helados que traje de la marca Holanda. Este es de sabor queso con zarzamora. Y este tuvo un costo de $67.00. Un Power Eye de un litro de mora. Este tuvo un costo de $14.00. Y ya por último también me traje otro heladito de la marca Hershey's. No, la marca Holanda es de Hershey's Cookies & Cream. La verdad está muy rico porque el chocolate en el que viene la galletita es chocolate blanco y está súper delicioso. A mí se me había antojado este y a mi hijo este. Y terminamos... Bueno, yo terminé fascinada con este porque está más rico porque ya lo probé. Me traje manzanas que por esas 11 manzanas fueron $24.50. Me traje unos nopales que son cuatro pentitas, cuatro hojitas. Estas me costaron $12.00. Me traje casi dos kilos de aguacate. Estos costaron $33.60. Una lechuga que por cierto no están tan bonitas. Al menos aquí donde vivo están un poquito ya feas las lechugas. Y pues me la tuve que traer así. Esa me costó $15.00. Me traje también $10.00 de naranja que son nueve naranjitas. El limón me traje... Parece que pagué $11.00 por esos limones. Dos cebollas blancas que fueron $13.60. Y unas calabacitas italianas que fueron $12.00. Y estas fueron las compras que realicé en esta ocasión. Si eres nuevo por aquí suscríbete al canal para que recibas más videos como este. Y me despido no sin antes desearles feliz navidad en compañía de sus seres queridos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias.